hola que tal amigos de grupperisimo bienvenidos a un programa más mi querido richard como estás qué gusto verte fíjate que ya te oí la semana pasada hablando mal de mí como siempre que onda familia muchísimas gracias victoria no no es que yo te quiero mi amor te quiero pero allá afuera no es cierto no la verdad que estoy muy contento como cada semana entrar a sus hogares porque no hoy ya iniciamos una travesía mi querida victoria dónde nos vamos este fin de semana la verdad no sé yo veo que el camarógrafo me está haciendo ojitos me está así torciendo la cadera se le va a su boca del lado no sé qué le pasa la verdad yo creo que está feliz no sé que tenga y es que si mi querido richard ya empezamos una travesía más y bueno nos estamos encarrilando nos encontramos desde la rueda de prensa del cuarto festival internacional del queso de bola patrocinado por el gallo azul y también del primer festival del panucho con sabor a tijco copa así que bueno aquí andámonos acá aquí andámonos aquí andamos dándonos un bueno yo creo que un buffet una llenadera una taragazón y de comida impresionante por ahí están las miches por ahí está la panadería del príncipe bueno la verdad es que todo está riquísimo así es así es es como richard por ejemplo le gustan los embutidos le gusta remojada la longaniza a la longaniza le gusta remojada del resto no le gusta más no la verdad que estamos disfrutando de toda esta gastronomía que pues nos trae este gran festival el cuarto festival del queso de bola y el primer festival del panucho con sabor a tijco copa que ustedes van a poder disfrutar este sábado primero y domingo 2 de abril en tijco copa yucatán obviamente para que vayan a dar una vuelta con toda la familia porque es un evento 100% familiar vamos a tener artistas invitados un sin fin un cartel oficial que desde luego van a poder disfrutar ustedes allá con nosotros porque también vamos a estar presentes mi querida victoria así es vamos a estar presente y la verdad es que bueno aquí a todos nuestros compañeros medios le estamos dando una prueba de todo lo que se va a vivir y bueno tenemos desde chocolate queso de bola les digo las micheladas yo me ando atascando con micheladas mister miches que está buenísima es el cerveza artesanal los panuchos de huevo tacos de suadero de pastor bueno la verdad es que esto está buenísimo y como bien mencionó mi querido richard hay artistas invitados y uno de ellos son nuestros queridos raet y joshua que no llegan con las manos vacías nos dijeron gruperísimo ya que estamos invitados de festival nosotros vamos a llegar a estrenar nuestro más reciente tema en exclusiva pues hay que ir hay que ir para escuchar ese tema y obviamente también muchas sorpresas allá porque va a haber mariachi si no me equivoco van a estar nuestros amigos del real internacional que bueno ya saben calidad de música mexicana al son del mariachi real internacional bueno la verdad es que por ahí también se estuvieron comunicando ya estamos estrenando el teléfono así que aquí abajito le va a estar apareciendo en pantalla y manden mensajes porque ya llegaron las complacencias los saludos los las citas amorosas de richard por ahí nos llegaron unas raras que decían veo el conductor desnudo en mi cuarto quiero encontrármelo en en la gran plaza no lo sé por acosa y media indecente pero bueno espero que me excita victoria así es el punto el punto es que se se comuniquen así que aquí abajito le va a estar apareciendo el teléfono y bueno vámonos con la primera complacencia que es para francisco que bueno francisco no tiene madre ni padre porque él sólo dijo soy francisco y yo quiero tal canción a mí me vale si te interesa mi nombre donde vivo a mí me vale yo veo tu programa y yo quiero escuchar morena de la carcajada así que los amigos y seguimos con mucho más de su programa gruperísimo y ahora pues ya vieron ustedes toda esa cobertura especial que hemos hecho para el programa pues ha sido muy especial porque desde luego pues estamos aquí en esto que es lo de la del cuarto festival del queso de bola y el primer festival del panucho con sabor a tixiocop y el día de hoy pues este evento va a ser muy importante también porque va a estar nuestra querida embajadora mi querida jennifer chim bienvenida cómo estás jennifer gracias me encuentro muy bien usted cómo está hombre muy bien te veníamos muy contenta por ahí en la rueda de prensa de verdad a ver pero platícale a toda la gente ahí en casita para que vaya a dar una vuelta ya tixiocop sobre todo este grandioso evento que va a tener tixiocop este primero y 2 de abril claro pues les quisiera dar una muy cordial invitación a este evento que va a ser el cuarto evento nacional de queso de bola y el primer evento del panucho que la verdad estoy muy contenta por esto ya que tixiocop es un pueblo maravilloso les invito a que lo conozcan y pues igual que disfruten de todo lo que va a haber ya que va a haber danzones ya va a haber comida va a haber presentaciones artísticas y pues no se van a aburrir se los prometo hombre obviamente que no se van a aburrir porque tú vas a estar allá alegrando a toda la gente y también sabemos que esto es una responsabilidad que recae mucho en ti cómo te sientes de ellas de ser la embajadora y de representar a tixiocop estoy muy feliz estoy muy feliz de mis raíces de ser de tixiocop ya que toda mi vida he estado allí pues tixiocop es un pueblo mágico lleno de mucha gente magnífica que te invita a conocer su pueblo y cuando lo conoces te trata con una amabilidad que te sientes como si fuera tu familia de años hombre yo me imagino que desde muy chica te gustaban todo este tipo de eventos y hoy que pues se ha cumplido este sueño de poder representar a tixiocop es algo en un logro muy importante para ti hoy estén platícanos que va a poder encontrar la gente aparte de todo este evento porque también sabemos que tixiocop tiene mucha cultura también hay no solo es tixiocop sino que hay otros comisarios otras comisarias platícanos para que conozca la gente claro en esta feria va a averiguar la feria de emprendedores que van a estar todos los emprendedores emprendedores jóvenes de tixiocop mostrando lo que hacen y lo que nos pueden ofrecer la verdad es que tixiocop está lleno de jóvenes talentosos que pues muchos tienen sus emprendimientos y la verdad que es muy magnífico que todas las personas puedan hacer este tipo de cosas pues porque nos ayudan más que nada a demostrar que tixiocop es pura belleza y pura gente linda belleza sus comisarias pues ya ustedes vieron en este programa que les llevamos imágenes de por allá de nolo si no me equivoco igual que otras comisarias hay por ahí está ruinas que la verdad ruinas de que les invito a conocerlo está llena de pirámides es un lugar magnífico para que puedan conocer y pues que se sientan muy de la cultura maya así es pues ustedes ya lo saben esta invitación es abierta para todo el público e igual para otros estados si nos estás viendo por ahí lánzate a tixiocop para que puedas disfrutar de esta grandioso este cuarto festival del queso de bola y el primer festival del panucho con sabor a tixiocop allá nos vas a estar viendo allá vas a estar disfrutando de todos este estos eventos esas sorpresas que tenemos para ti y obviamente pues vamos allá si quieres nos nos tomamos fotos de verdad sí claro ahí vamos a estar y los esperamos esperemos que puedan ir a disfrutar este evento bueno pues ya lo saben nosotros seguimos con mucho más de este programa gruperísimo pues vamos a darle con esto que hay aún queda mucho más fiesta de jocabá en honor al cristo de la misericordia del 3 al 16 de abril jueves 13 grandiosa vaquería con arturo gonzález y la orquesta san francisco viernes 14 noche disco con black star sábado 15 agarrón musical con claver y la nueva imagen mano a mano con furia latina domingo 16 tardeada baile con grupos sorpresa actuarán en las corridas de toros los hermanos tachuela vamos a la fiesta de jocabá del 13 al 16 de abril en rojas arlat producciones nos hemos renovado este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico pero también con el equipo humano ahora además de nuestros servicios de producción de vídeo vídeo memorias informes en vídeo documentales circuitos cerrados para eventos spots comerciales y videoclips musicales así como la generación de grandes eventos fiesta tradicional de sierra papacal en honor a la virgen del rosario y san antonio de padua del 21 al 30 de abril viernes 21 grandiosa vaquería con la orquesta de miguel cogí sábado 22 mega bailazo con paleto la voz de la cumbia mano a mano con saúl ayala domingo 23 grandiosa tardeada baile con tropical costa brava y banda la sedienta de tebúl lunes 24 tardeada baile con tropical costa brava domingo 30 de abril barchís con tropical costa brava en las corridas de toros los hermanos tachuela y en la narración julio pixto vamos todos a la fiesta de sierra papacal invita matepsa material eléctrico antes que nada le molesto con su nombre completo y su cara raúl bastarachea lara bueno para que nos platique usted tiene la casa san bernardino y en el centro de tichocop tenemos una casa que se llama san bernardino que próximamente vamos a abrir para eventos del tipo que va a haber en esta ocasión y para eventos de fiestas 15 años bodas y en a lo largo la pretensión es hacerle un hotel con boutique la atracción de la casa es que es una casa construida en los primeros años que se creó el municipio en un momento dado pues era gente pudiente que si mal no recuerdo se llamaba jose rodríguez el dueño es de eso se convirtió en varias cosas durante los años en una época fue hospital en otra época fue escuela en otra época lo utilizaron como parte de un mercado y finalmente en la época de lázaro cárdenas el presidente de esa época donó al municipio más más que al municipio al grupo de ejidatarios la propiedad para sus asambleas reuniones tengan una casa pero pues igual con el costo el abandono finalmente lo propusieron en venta y terminé adquiriéndola en los últimos ocho años pues le ha ido rescatando más que nada con el fin de tener un centro importante en el pueblo como la conservación de un edificio digamos histórico de la población que actualmente está protegido por el ina y este pues tiene mucha historia que incluso yo no conozco eso de lázaro cárdenas ocurrió más o menos en 1937 y de repito hace ocho años aproximadamente la adquirí del grupo de ejidatarios pues pretendemos que sea pronto te repito el evento que se va a hacer el show go pues la vamos a tener a disposición para visitarla y todo tal vez de una manera un poquito externa e incluso interiormente cuenta con 10 habitaciones en total un aproximado de 900 a 1000 metros cuadrados de construcción con todo y baños estacionamiento como para 60 autos cuenta con una sala bastante grande un comedor grande para esos eventos terrazas techadas con 150 metros una terraza interior al aire libre de 400 metros cuadrados y pues hoy por hoy pues estamos apoyando inclusive una en uno de los cuartos estamos dándole cabida a una escuela naciente de capacitación para los jóvenes que quieren entrar a licenciaturas o a otros niveles escolares pues apoyando unos amigos que ellos están creando la escuela no yo y este y bueno por el momento me ha servido para mis reuniones para habitarla temporalmente cuando estoy por allá pero ya está en bastantes condiciones de uso repito el remozamiento ahorita es más que nada para darle un buen acabado y tenga pues mejor vista y le vamos a le estamos poniendo casa san bernardino mira mi participación en este evento con los amigos que me acerqué cuando se acercaron a mí o a invitarme pues es realmente dar a conocer apoyar y dar a conocer lo que tiene el municipio podemos hablar de la gastronomía podemos hablar de ruinas podemos hablar de ciertas trabajos de emprendedores que le llaman y la verdad es que hay varias cosas que ni se han dado a conocer ni se están promocionando entonces el objetivo real para mí y que me gustó de este evento es precisamente dar a conocer lo que tenemos estamos muy cerca de media por ejemplo hay cenotes nada más hay que adecuarlos en algún momento invertirles un poquito de ser posible con el apoyo del mismo gobierno sea municipal o estatal pero pues hay que promoverlo hay que darlos a conocer hay que meter un poquito de infraestructura pues para que tengamos el auge porque por ejemplo no no es crítica no pero no te vas a homún a 100 kilómetros de media y aquí estamos a 17 kilómetros y tenemos no es por presumir pero muy buena comida de nada para servirles cuando gusten bueno antes que nada le molesto con su nombre completo y su cargo soy jose julián alto y mi cargo es ser panadero o el director de la panadería el príncipe en tixcocop en la colonia salvadora alvarado en tixcocop perfecto platí que nos acabamos de ver estos productos usted me dice que ya tiene tres años que sacaron personas las dinoconchas platíquenos cómo surge esta idea y por supuesto cuál ha sido la demanda de este producto pues surge la idea para atraer la atención de los niños y habíamos hecho las tortugas cuando se rescata una tortuga en progreso en celem hacemos las tortugas y después pierde de la atención de los niños entonces creamos el molde de latino conchas y empezamos a producirlo con un sabor a leche un sabor más suave leche y mantequilla y logramos la atención de hecho muchos poblados como tispehual un cam motule guam todos esos bajan a comprar las dinoconchas ahí en tixcocop y es así y se logra el objetivo tanto así que todas las escuelas de los kinders ya nos visitan para enseñarles a hacer las dinoconchas a los niños el proceso de las dinoconchas es decir que ha tenido fama y que esto ya entonces está repercutiendo en que vayan a ver cómo se hacen las dinoconchas exactamente el proceso es muy sencillo aunque la receta pues implica más ingredientes porque no escatimamos en la calidad le ponemos la mantequilla el huevo y la leche que requiere entonces le ponemos un incentivo como la leche nido o la leche perdón en polvo es le da un sabor especial eso utilizamos y ahora los niños pueden ir a preparar su propia masa de dinoconcha hacer la pasta que lleva encima que es la pasta de concha de colores y ellos mismos interactúan entonces con la masa y se le muestra el proceso de horneo también no no tiene ni un costo no se pueden comunicar tenemos una tarjetita ahí en la en el número 99 16 11 05 19 que es la línea directa de la panadería y también pues tiene allí la página de facebook e instagram instagram entonces ahí nos pueden visitar nosotros creamos el molde si buscamos este una lámina de acero inoxidable y le fuimos dando la forma en base a una foto que teníamos y hasta que logramos sacar la figura correcta y ahí la tenemos todavía al mes como unas como unas 500 a la semana a la semana se vende bastante las tenemos a 10 pesos a 10 pesos y hay unas más grandes que cuestan a 15 pero es de la medida estándar para los niños la panadería al príncipe tiene siete años el aniversario de la panadería es el 5 de enero del 2016 esa ese año fue creado y es este año cumplimos ya 7 es nada más está en tixcoco tenemos unas en la panadería que produce el pan en la colonia salvador alvarado y tenemos otra sucursal a la entrada en la colonia san francisco de tixcoco no muchas gracias a ustedes fiesta de jocaba en honor al cristo de la misericordia del 13 al 16 de abril jueves 13 grandiosa vaquería con arturo gonzález y la orquesta san francisco viernes 14 noche disco con black star sábado 15 agarrón musical con clave y la nueva imagen mano a mano con furia latina domingo 16 tardeada baile con grupos sorpresa actuarán en las corridas de toros los hermanos tachuela vamos a la fiesta de jocaba de el 13 al 16 de abril en rojas arlat producciones nos hemos renovado este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico pero también con el equipo humano ahora además de nuestros servicios de producción de vídeo videomemorias informes en vídeo documentales circuitos cerrados para eventos spots comerciales y videoclips musicales así como la generación de grandes eventos fiesta tradicional de sierra papacal en honor a la virgen del rosario y san antonio de padua del 21 al 30 de abril viernes 21 grandiosa vaquería con la orquesta de miguel colli sábado 22 mega bailazo con paleto la voz de la cumbia mano a mano con saúl ayala domingo 23 grandiosa tardeada baile con tropical costa brava y banda la sedienta de cebul lunes 24 tardeada baile con tropical costa brava domingo 30 de abril barchís con tropical costa brava en las corridas de toros los hermanos tachuela y en la narración julio pixto vamos todos a la fiesta de sierra papacal invita matepsa material eléctrico hoy quiero compartir contigo unos sencillos pero muy importantes consejos que te harán alcanzar una vida de éxito tomando en cuenta que alcanzar el éxito no se relaciona directamente con una vida llena de riquezas viajes y otras opulencias sino entendiendo el éxito como esta plenitud e integridad en la vida que te aseguro que como resultado de esta integridad podrás alcanzar aquello que te vas proponiendo algo importante que debes tomar en cuenta es que el éxito se construye paso a paso no es se da de la noche a la mañana es fruto del esfuerzo la paciencia la constancia y nuevamente te repito la integridad hoy en día muchos están dispuestos a sacrificar la honestidad el trabajo sincero y dedicado la constancia con tal de arrebatar aquello que aún no les pertenece quieren todo de manera inmediata inmediata otro punto que debes de considerar es haz todo bien desde el principio a veces la desidia o esa inmediatez de la que hemos hablado nos lleva a realizar cosas a medias dando como resultado que nos veamos en la necesidad de repetir algunas tareas o en el peor de los casos entregar trabajos mal hechos dejar las tareas abandonadas y no nos hacemos responsables de nuestros actos sin asumir las verdaderas consecuencias para evitar estas pérdidas de tiempo no olvides hacer todo bien desde el principio y a esto agrego haz las cosas aunque nadie te vea en este mundo de las redes sociales y de las apariencias todos posamos para la foto donde todos queremos que nos vean haciendo las cosas es importante que hagas las cosas bien con total integridad sin esperar que todos te lo reconozcan te aseguro por experiencia propia que todo lo bueno que hagas se te irá devolviendo una clave del éxito le encuentras ayudando a los demás no esperes nadar en billetes para ayudar a la persona o a las personas que lo necesitan por último te quiero recomendar agrega a esta lista de consejos la tolerancia cuando hablo de tolerancia me refiero a ella en distintos sentidos primero como un elemento fundamental para hacerle frente a la vida para ver las caídas con optimismo y encontrar en cada uno de los obstáculos un medio para hacerte fuerte ante la adversidad la otra perspectiva de la tolerancia es en relación al respeto recuerda que cada cabeza es un mundo por lo tanto no podemos pensar todos de la misma manera entender esto nos va a traer paz tranquilidad y desde luego un sano ambiente laboral y desde luego en el ámbito social estos sencillos consejos te van a ayudar para ir construyendo una vida laboral personal y profesional llena de integridad y coherencia transformándote en una persona de altos valores no olvides que muchas de las grandes empresas buscan asociarse con gente honesta siempre buscamos cerrar negocios donde ambas partes salgan ganando y desde luego tu ética e integridad será tu mejor carta de presentación nos vemos la próxima semana en financieramente a través de teleplay fiesta de joca va en honor al cristo de la misericordia del 13 al 16 de abril jueves 13 grandiosa baquería con arturo gonzález y la orquesta san francisco viernes 14 noche disco con black star sábado 15 agarrón musical con clave y la nueva imagen mano a mano con furia latina domingo 16 tardeada baile con grupos sorpresa actuarán en las corridas de toros los hermanos tachuela vamos a la fiesta de joca va del 13 al 16 de abril en rojas arlat producciones nos hemos renovado este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico pero también con el equipo humano ahora además de nuestros servicios de producción de vídeo vídeo memorias informes en vídeo documentales circuitos cerrados para eventos spots comerciales y clics musicales así como la generación de grandes eventos fiesta tradicional de sierra papacal en honor a la virgen del rosario y san antonio de padua del 21 al 30 de abril viernes 21 grandiosa baquería con la orquesta de miguel cogí sábado 22 mega bailazo con paleto la voz de la cumbia mano a mano con saúl ayala domingo 23 grandiosa tardeada baile con tropical costa brava y banda la sedienta de cebul lunes 24 tardeada baile con tropical costa brava domingo 30 de abril parchís con tropical costa brava en las corridas de toros los hermanos tachuela y en la narración julio pixto vamos todos a la fiesta de sierra papacal invita a matepsa material eléctrico hola amigos de gruperisimo estamos con una gran personalidad una gran amiga karen achacho una joven muy talentosa y sobre todo muy dinámica karen gracias por platicar con nosotros sobre todo por dedicarle poquito de tiempo a los emprendedores a los jóvenes como ves este festival el cuarto festival del queso de bola y sobre todo el primer festival del panucho con sabor a tisco la verdad es que estoy muy muy contenta y muy emocionada de poder acompañarnos este es el cuarto festival donde tengo la oportunidad de poder pues poder compartir y poder ver cómo ha crecido esta experiencia es un festival que quiero aprovechar la verdad que el espacio pues para invitar a quienes a quienes nos ven que se va a realizar este este fin de semana pero creo que lo que dices es muy importante al final esto es espacios donde podemos ver no sólo la cultura porque el queso de bola hoy es un emblema en nuestro estado es parte de nuestra cultura sino que también puedan estar los emprendedores es un espacio súper importante donde puedan ver las recetas no sólo lo tradicional sino todos los platillos innovadores que se tienen oye karen este aquí está aquí estás ahorita dedicándote aparte de tu trabajo legislativo bueno pues además de estar en la parte como la parte como diputada local del distrito 3 que es todo el poniente de la ciudad hemos estado súper intensos caminando de regreso una de las cosas de las cosas que nos piden siempre los ciudadanos es que los seamos unos diputadas y diputados cercanos hemos estado caminando por ahí hemos estado también apoyando mucho el tema de los emprendedores creemos que después de la pandemia sin duda ha sido un golpe muy duro para todas y para todos y lo que queremos también es darles estos espacios donde podamos apoyarlos bueno yo creo que es el mensaje para los emprendedores de txco es que les sigan echando muchas ganas sobre todo que se profesionalicen que aprendan administración de negocio que aprendan mercadotecnia y sobre todo que tienen también amigos como tú cercanos que les pueden asesorar lo que se acerquen muchísimo a sus autoridades muchas veces hay una falta de información y la verdad es que puedo seguir segurísima que van a encontrar espacios donde pueden desarrollarse uno es este como el festival el del panucho que se va a tener y por supuesto el cuarto festival del costo de bola que se acerque a las autoridades también invitarlos a que nunca se den por vencidos es súper importante que con que las cosas se pongan difíciles por supuesto que sigan adelante bueno cari muchas gracias y gracias por estar con sus ratitas gracias a ustedes saludos a todas y a todos buenos amigos estoy con sergio es una un gran amigo y además un gran anfitrión de este cuarto festival del queso de bola y del panucho con sabor a tichocop hoy muchas gracias por tu hospitalidad amigo al contrario nada que agradecerles estamos sus órdenes y platícanos un poquito la cerveza artesanal que además se va a hacer también este la primera cerveza artesanal de tichocop correcto sí como no este bueno nosotros tenemos realmente poco tiempo en esto este fue un proyecto que empezó como un hobby para él para el propietario este y empezamos a trabajar y a crear cosas y poco a poco hemos hemos ido creciendo hoy ya tenemos tres restaurantes uno en cauquel uno en juan pablo y este aquí en en el norte de la ciudad tenemos planes de de seguir creciendo nuestra cervecería se está posicionando cada día más somos completamente yucatecos todo todo el proceso lo hacemos aquí en yucatán y estamos manejando muchísimos estilos 11 cervezas de línea y cervezas de temporada que hemos llegado a mantener como 30 30 estilos diferentes es mi padre no también que los por así que los empresarios del interior del estado vienen a ver a amastache para que también les produzca cerveza sí como no tenemos abierta la opción de hacer una maquila este en base a lo que nos pidan nuestros nuestros clientes y pues estamos abiertos a ese tema y como tú comentas podemos hacer algo ahorita o vamos a hacer algo con con tichocop que sería la primera cerveza artesanal de la zona pues muchas gracias amigos míos continuamos con más el es sergio zuna director general de mastache cerveza artesanal que lo van a ver allá en la casa san bernardino ahí van a probar toda la cerveza artesanal que gusten fiesta de joca va en honor al cristo de la misericordia del 3 y al 16 de abril jueves 13 grandiosa vaquería con arturo gonzález y la orquesta san francisco viernes 14 noche disco con black star sábado 15 agarrón musical con claver y la nueva imagen mano a mano con furia latina domingo 16 tarde a baile con grupos sorpresa actuarán en las corridas de toros los hermanos tachuela vamos a la fiesta de joca va de el 13 al 16 de abril en rojas arlat producciones nos hemos renovado este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico pero también con el equipo humano ahora además de nuestros servicios de producción de vídeo vídeo memorias informes en vídeo documentales circuitos cerrados para eventos spots comerciales y videoclips musicales así como la generación de grandes eventos fiesta tradicional de sierra papacal en honor a la virgen del rosario y san antonio de padua del 21 al 30 de abril viernes 21 grandiosa vaquería con la orquesta de miguel cogí sábado 22 mega bailazo con paleto la voz de la cumbia mano a mano con saúl ayala domingo 23 grandiosa tarde a baile con tropical costa brava y banda la sedienta de tebúl lunes 24 tarde a baile con tropical costa brava domingo 30 de abril parchís con tropical costa brava en las corridas de toros los hermanos tachuela y en la narración julio pixto vamos todos a la fiesta de sierra papacal invita matepsa material eléctrico oigan ya regresamos al último bloque de este su programa gruperísimo y qué afortunado eres mira eso qué cosa tan maravillosa nadie me había agarrado el queso en público no no es que es un lujo te lo estoy agarrando a mi vida mi amor no era hasta lo masaje hasta de los juegos así es la verdad es que si usted busca un hombre cariñoso en casa vea que le agarre su queso en público porque bueno este primero y dos vamos a estar disfrutando de todas las agarradas de queso mira te voy a dar hasta mi pastelito richard nombre bueno vienen cosas increíbles este primero y dos en el cuarto festival internacional del queso de bola patrocinado por nuestros amigos del gallo azul y también en el primer festival del panucho con sabor a tishko como así que le mandamos saludos a todos los emprendedores de tishko cup especialmente a panadería el príncipe que como ven le dije a richard agárrame mi pastelito pero bueno también me trajo mi dino concha mi rol de canela con queso bueno usted alguna vez había visto que yo le tire mi queso encima richard tan descaradamente pero es una cosa excitante no es muy delicioso es muy delicioso pero con este calor está salado pero mira salado pero está que suda esa niña suave mi vida mi vida no la verdad que estamos disfrutando de toda esa gastronomía como bien les habíamos dicho en el principio de este grandioso programa pues es un poco de lo que van a poder encontrar allá este primero y dos de abril en tishko cup que obviamente pues les seguimos haciendo la invitación para que vayan con toda la familia porque allá vamos a estar pues con todo el equipo victoria con todo el equipo y pues vamos a hacer muchas dinámicas muchas sorpresas para todos ustedes así es así que ustedes ya saben este primero y dos de abril vámonos a que sear a tishko cup y así lleve los bolsillos llenos la panza vacía y el corazón contento porque vamos a disfrutar recordemos de buena música raet y joshua nos tienen un tema en exclusivo de estreno el mariachi real internacional la orquesta de yucatán y bueno más sorpresas que no se pueden perder sorpresas y por favor que lleguen lleve mucho dinero para que nos inviten que se monche con algo una cervecita cerveza artesanal no sé unos charritos por ahí verdad mi querida victoria que se diga algo de ustedes porque no sean codos así es y recuerden que también si quieren ponerse en contactos aquí abajo les va a estar apreciando el teléfono y bueno manda el mensaje ya ven que estuvieron los saludos y todo pues con mucho gusto les mandamos también fíjense que estuvimos en tishko cup pues dando las vueltas ya por ahí me caía una fiesta ahí en tishko cup está re chevere vas a una fiesta y caes como a 5 nada muchachas y no le pasa nada cada cosa que le pasa a esta mujer oigan es que de verdad a mí me invitaron a una fiesta y hay como 90 locales en una cuadra entonces entras a una come te quitas dentro de otra come te quita la verdad es que estuvo buenísimo entonces también ahí no se estaban reconociendo agarra el señor y me dice yo te veo muy guapa pero no te lo puedo decir porque está mi esposa aquí al lado entonces vamos a mandarle un saludo a la señora maricelli y a humbertino hasta tishko cup yucatán que esperamos verlos en este festival del queso de bola y también a adriana que le manda saludos a su cuñada piri ella es internacionales así que también saco todos sus mensajes por ahí sus saludos así es así que pongas en contacto ya sabe complacencia saludos también si quiere recordarnos de dónde venimos no pasa nada absolutamente nada mi querido todo es aceptable todo es aceptable así es y bueno esperamos que hayan disfrutado de esta emisión que realmente se dio desde la rueda de prensa agradecemos la atención a él el tap room más más tache por supuesto ya saben a el gallo azul a la panadería el príncipe a casa y bueno a mister miches y un montón de emprendedores y de negocios súper chéveres que van a estar este sábado bueno yo soy victoria cisneros y dime con qué los dejamos yo ya me presenté a mí me vale yo hago de este programa lo que yo quiero ya eres dueña ya eres dueña mamá ya eres dueña